Mi gente, y estamos en vivo una vez más, déjame, ¿quién llegó? Hola, Israel, ya andas por acá, brother, déjame agregar esto, y ahora me vengo acá, o de una sola vez, aquí también, chévere. Israel, brother, bienvenido, súper saludo, ok, déjame una vez más asegurarme, asegúrame y hazme saber que me escuchas, no me gustaría estar, hable y hable y hable, resulta de que no tengo audio. Néstor, brother, súper saludo también para ti, veo que me estás viendo en Facebook, así que si me escuchan, porfa, háganme saber, ya sea dándole like al video o presionando el número 7, esta vez les voy a cambiar el número, no sé, a que empiecen a darle de una sola vez sin, pues, antes haberme escuchado. Así que, vamos a ver, saludos, sí, dice Pikachu, súper saludo, brother. Así que, pues, chévere, si me escuchan, pues, vamos a entrar de lleno, oye bien, de una sola vez, y sería este que tengo acá. Es más, si puedo jalar esta, oye, deja ver si puedo jalarles estos comentarios acá. Vamos a ver, voy a dejar esto, no, no me funciona como yo quiero. Man, ¿será que puedo saltar esto acá? Aguántenme que quiero. Ryan, súper saludo, brother, bienvenido. Bueno, Ryan, sácame de una duda, brother, yo he visto tus videos y, pues, creo que todos los videos que he visto los tienes en inglés, así que hazme saber si tú hablas español, brother, brother, sácame de esa duda. William Aguilar, primo, brother, bienvenido. Un súper saludo, Néstor7, chévere, cripto amigo, un súper saludo para ti también. Así que, te digo, me gustaría saber si Ryan habla español, oye, hazme saber, brother, James Pacheco. Súper saludo, mi hermano. Pues, empecé un poquirín tarde, ya que apenas vengo llegando a casa, oye. Pero vamos a entrar de lleno a ver qué resultado hemos tenido el día de hoy. Bueno, nosotros todavía, al menos yo todavía sigo en el día 188. Acabamos de empezar el día 189. Como puedes ver, hay también lo que es un 21%. Ha ido bajando un poco esto, ¿eh? Un 21% de todo el hex que está circulando, pues, el 21% está en stake y el otro 78% está en circulación. Luego, pues, tenemos lo que son 162 días que faltan para llegar al día 351, que es el Big Pay Day. Y ese día, pues, se va a repartir todo el hex. Oye, bien, que no haya sido reclamado, ya que lo puedes reclamar completamente gratis. Vamos a ver el día de ayer cuánto también, man, esto, mira, para los que no le metieron, para los que le metieron, mejor dicho, a Ether, al Adoption Amplifier, les fue bien. ¿Por qué? Porque solamente fueron 9500 hex para repartirse lo que son estos 510 millones de, creo que lo dije al revés, ¿eh? Son 500 millones de hex divididos entre estos 9500 Ether que estuvieron al Adoption Amplifier. Así que, pues, tocó a 53,450 hex por cada Ether. Si ves el día anterior, día 187, fueron 11,000 Ether los que entraron, o ETH, así que por cada Ether fue 46,000. Entonces, tú puedes ver la diferencia entre estos dos. Entre más Ether entra al Adoption Amplifier, menos X te toca. Así que vamos a ver cómo se termina lo que es el día de hoy, pero, pues, sería hasta dentro de 24 horas. Vamos a ver, dice Ryan, brother, es más fácil si tienes dos pantallas para el en vivo. ¿Las tengo, brother? Solo que yo creo que las tengo cruzadas, porque este que tengo acá es un TV, y de este lado lo que tengo, pues, es la computadora. Así que creo que tengo que girar las pantallas o empezar a compartir... Déjame ver, voy a hacer este intento de una sola vez. Pero veo que sí hablas español, brother, así que eso me agrada. A ver, ¿qué es lo que dices? Hola, soy Elvis. Saludos desde El Paisaje, El Oro, Ecuador. Brother, un súper saludo hasta Ecuador. Ryan, si tienes tiempo y quieres ingresar, brother, me encantaría también que compartieras un rato con nosotros. Daniel dice, ¿qué es esto? Brother, esta es una plataforma, Hex, si estás o si no, no sé cuánto sepas tú de lo que es el mundo de las criptomonedas, o si has escuchado hablar de Bitcoin, pero Hex es una plataforma en la blockchain que ha copiado lo que los bancos tienen. Chévere. Déjame quitar este. Entonces, Hex, ¿me entiendes? Es una plataforma que copió lo que los bancos ya están haciendo. ¿Y qué es esto? Los certificados de depósito. Si tú ves en los bancos, ¿me entiendes? Ellos tienen esto de que tú puedes depositar o darle cierta cantidad de dinero a ellos. Y de acuerdo a la cantidad y de acuerdo al periodo de tiempo que tú lo dejes con el banco, así ellos te pagan intereses. Entonces, Hex, pues, hace lo mismo, pero sin intermediarios. Es completamente dentro de la blockchain de Ethereum. Así que, pues, tú puedes conseguir Hex o Hex, ¿me entiendes? Acá completamente gratis. Si tú tenías Bitcoin antes de diciembre del año pasado, del 2019, tú puedes reclamar esto completamente gratis. O también tú puedes transformarlo acá con lo que es Ether. Vienes acá, apruebas la cantidad de Ether que tú quieres y al final del día, dentro de 23 horas, ¿me entiendes? Después, cuando ya se cierra y se sepa cuánto Ether entró, pues, así va a ser la cantidad de Hex que tú vas a recibir. Y luego que ya tienes el Hex, los Hex, los tokens, tú puedes hacer staking. Y si puedes ver, pues, aquí algunas que yo tengo, ¿me entiendes? A medida que, pues, tú pones esa cantidad, vas a recibir un interés. Entre mayor el tiempo que tú pongas, entre más prolongado el tiempo, digamos, si lo pones por un mes o lo pones por un año, pues, lógico, longer pays better, dice acá. Entonces, por más tiempo, pues, te van a pagar más. O también de acuerdo a la cantidad. Si lo vas a hacer por un corto periodo de tiempo, digamos, por una semana, entonces es mejor poner una cantidad más grande. La otra que también, pues, nos tiene a nosotros, pues, bastante emocionados con esto es lo del Big Pay Day. Lo que acabo de mencionar hace un poco, que todo el Hex que no se reclame va a ser repartido entre nosotros los que estemos haciendo staking. Así que déjame regresar acá, dame link, dice, Brian, brother, ¿dónde te consigo aquí, oye? Mira, vamos a hacer esto. Déjame copiar este link y ver por dónde te lo puedo pasar, brother. Tú podrías mandarme un mensaje en Telegram y te lo paso por Telegram. Así que déjame hide esto. Voy a venir aquí a invitar. Vamos a copiar esto. Y si tú me mandas a, Ryan, si tú me mandas lo que es el link, ¿me entiendes? Yo te paso en directo, compartiendo tu directo gráfico de BTC. Ah, ok, esa es otra. Daniel. Salud, brother, y chévere. Así que, por supuesto, aquí le mando, me quedaré. Chévere. Ah, Brian, ok, bueno, dale. Si no, pues lo programamos para más adelante, oye, pero igual me encantaría, pues, que nos acompañaras un día, ya que, pues, he visto tus videos y yo sé que tú también tienes bastante conocimiento, ¿me entiendes? En lo que es el mundo de las criptomonedas y especialmente Hex también. Así que, chévere. Entonces, nos ponemos de acuerdo en Telegram para ver qué día, pues, estás disponible y empezamos a compartir. Así que, pues, esa, ¿me entiendes? ¿Quién me hizo la pregunta? Fue, a ver, a ver, a ver, saludos, mi brother. Dice José. Súper saludo. Creo que fuiste tú, Daniel. Así es. Entonces, pues, esa es básicamente la función de Hex, ¿me entiendes? Es laquear tus monedas de igual, de la misma forma que harías tu dinero en el banco, pero acá tú no tienes, ¿me entiendes? A alguien que controle todo. Por ejemplo, en el banco, o sea, ellos son los que tienen tu dinero, ellos son quienes lo trabajan. Aquí es tú y la blockchain. Tú y el contrato inteligente o lo que es Hex en sí. Tú te encargas de poner la cantidad. Tú te encargas de decir cuánto quieres, por cuánto tiempo quieres. Así decir, retirar antes. Todo esto, o sea, tú lo decides. Lo que sí te recomiendo es que si decides hacerlo, no pongas cantidades, ¿me entiendes? A largo plazo, si tú crees que lo vas a necesitar. ¿Por qué? Porque si tú terminas antes, al igual que los bancos, ¿me entiendes? Te van a cobrar una penalidad. Y si tú ves aquí, esta persona puso 20 millones de Hex, que son 68 mil dólares, oye bien. Y lo puso por 24 días y retiró, men, a los 19 días retiró a esta persona. Pagó una penalidad de 1,600 dólares. Así que, pues bueno, ya fue. Ya les tocó pagar. ¿Puedes pegar el link aquí? Dale. De igual, peguémoslo acá de una sola vez. Copiar link. Que quieras, pues también que se vea una sola vez. Entonces, pegarlo acá y fuímonos. Me imagino que sí aparece. Sí. Ahí está. Ah, mira, aparecen los dos. Esta cosa está loca, oye. Ok, déjame también mostrarte lo que es el este. Vamos a ver cómo nos quedamos. Ok, ya empezó a bajar. Ahora, men, esto se ve de locos. Déjame hacerme un poco más atrás. Porque alguien, ok, todavía, doble cero tres. Ya saben, creo que estamos buscando probablemente el doble cero dos. Así que pueda que lleguemos. Dice Nicolás, bro, súper saludo, mi hermano, bienvenido. Y déjame esconder este. Mauricio dice Imago, hoy no está por acá, brother. Yo creo que hoy no. Yo pego mío de Twitch y se ha borrado, ok. Cryptolunático, ahí sí no sé qué. De cuál me hablas, brother. Men, ok. Te veo que ya estás aquí. Así que, Ryan, déjame agregarte de una sola vez. De cuál me hablas, brother. Men, ok. Te veo. Y tenemos. Y me escucho también. Sí. ¿Cómo estás, man? Bien. Alegra de tenerte acá, oye. Todo bien. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Espero, espero, porque mi audio, espera, espera. Ok. Ya. Bueno. Ahora sí te escucho mucho mejor. Yeah, eso es mejor. Bueno. ¿Cómo estás, man? Bien, bien. Alegra de tenerte. Oye, mira. Para los que no saben, preséntate porque yo sé que, pues, he visto tus canales, tus videos. Te sigo también, me entiendes, en lo que es tu canal de YouTube. Así que, pues, preséntate para las personas que no saben quién eres. Sí, claro, mi nombre es Ryan López, soy Ryan López, tengo un canal, pero mis videos están en inglés. Mi español es más o menos, pero cuando veo Johnny en vivo, yo entro y digo, hey, man, saludos, saludos, saludos. Pero, pero, yeah, you know, si quieres ver videos en inglés, yo tengo mi canal, Ryan López. Y, you know, me gusta, me encanta el Hex, el Hex, you know, más adelante and in the future, Hex is going to be muy, muy bien. Y, you know, so, Johnny's, Johnny's canal es, you know, de Hex y, you know, watch him. And, you know, para todos las cosas en español, Johnny, you know, he got it. Man, yo aprendo de todos ustedes, brother. Estaba viendo, pues, te digo, varios videos sobre lo que son las gráficas que tienes acá. O sea, tú eres bastante técnico, man. Así que, pues, la verdad. Sí, es que, you know, estuve estudiando de, like, técnicas y todo de, you know, crypto currencies. And, like, you know, es como, you know, tengo, like, como dos años, dos años estudiando con todo y, you know, todo es muy volatile. Como, like, subar bastante, bajo bastante, you know, tienes que tener mucho, like, cuidado y, kind of, like, just, like, you know, con todo. Pero, you know, Hex, ahora estoy estudiando just Hex, Hex. So, estoy muy enfocado en Hex. Chévere. ¿Hace cuánto tiempo tú entraste a lo que es Hex? ¿Desde el primer día, días después? Ah, diciembre del año pasado. Bien, tú entraste, literal, primer día. Yo entré del día 137 por ahí, 137. Pero, entonces, ¿eso fue en cuál mes? Ya fue en mes por ahí. Sí, porque estábamos acá. Yo empecé a comprar Hex acá, mira. Ah, pero, ¡pops! Yo agarré el boom, yo agarré el boom. Pero, bueno, bueno, allá. Sí, bueno. Está bien, está bien. No, estoy súper feliz, man. Fue una buena decisión, te digo. Sí, claro. Vi varios videos de Richard Hart. Man, yo vi videos de este tipo, pero todos, literal, horas. Porque él tiene live streams de seis horas, de ocho horas. Muchísimas horas, muchísimas horas. Y buen contenido, buena información. Claro, claro. Entonces, todo a tu Hex, la velocidad del video y a verlos, a verlos. Entonces, así fue como aprendí, como tuve mucha confianza en lo que es Hex. Claro, claro. Y, pues, ahora me tienes haciendo esto. Luego, los videos del Hexologist también. Sí, él, sí, él tiene un live stream en vivo todos los días, todos los días. Sí, todos los días. That's what I'm trying to do, though. Yeah, 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 yeah. Claro, claro. Y, de hecho, creo que aparece aquí, en Hex.live. Ah, sí, Hex.live. Sí, debería, este. Allá, allá. Man, Hexologist. Hex.live. Vamos a ver, ¿qué está haciendo? Oh, he's live. Oh, yeah. Siempre en vivo, todos los días. Entonces, él me motivó mucho a empezar a hacer esto. Te digo, y vi videos del Hexologist por buen rato también para aprender, ¿me entiendes? Sí, empezar a hacer lo mismo. ¿Tú haces lives todos los días o no? Live streams. Tú, Ryan. Sí, sí, a veces, a veces, a veces. Ok. A veces. Chévere. Pero, sí, te digo, de ellos, pues, he aprendido mucho. Así que, te digo, la verdad que, pues, con todos ustedes, man. Con todos ustedes. Déjame ver alguna pregunta que tengan o comentario que tengan por acá. Alguien en el live en Facebook. Oh, tú puedes ver también las preguntas, ¿no? Que están acá en... Pero, déjame ver. ¿Me estoy en vivo en Facebook o qué es eso? Bueno, es que he empezado, por eso fue StreamYard, lo agarré por ti. Oye, porque yo vi que tú lo estabas utilizando. Y yo tengo una página también en Facebook, así que quiero volver a reactivarla. Entonces, live stream o StreamYard me permite, pues, hacerlo en los dos canales a la vez. Así que, por eso empecé. Pregunta para Ryan. Mira lo que dicen acá. Podría conectarse con nosotros una vez por semana y comentarnos más de Hex. Podría conectarse con nosotros. Sí, 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 claro, claro. Aquí, you know, una vez, dos veces cada semana con Johnny. Yo puedo, you know, hablar de las cosas de Hex y Ethereum y todo, todo. You know? Sí, sí, claro, man. Mira, aquí hay otra pregunta para ti. ¿Cuál crees que sea el próximo soporte? Ah, you know, estaba pensando y tal vez, you know, tal vez va a bajar un poquito más para .0025. Tal vez, tal vez, allá, sí, pero, pero, no sé, you know, nadie sabe. Correcto. Nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe. Nadie. Good texture. Es otro que también, sí, comparte, comparte buena info, ¿me entiendes? Él ha estado diciendo doble, doble cero dos por acá. Uh, ¿en serio? Sí, pero, hey, es que esto no se sabe también, ¿me entiendes? Entonces, imagínate que, o sea, que de aquí, pues, vuelva a tomar impulso. Claro, claro. Entonces, yo siempre he dicho, yo me arrepiento más, oye, bien, cuando veo una oportunidad, por ejemplo, acá, y no haber comprado más a cuando sube, que a cuando tú compras acá arriba y baja un poco. ¿Por qué? Porque yo creo en el proyecto, ¿me entiendes? Entonces, si baja, bueno, pues, yo sé que a largo plazo esto va a volver a subir. Y va a ser un boom. Sí, sí. Y también los shares, los shares de Hex, cada día está un poquito más caro, un poquito más caro. Entonces, eso es un buen tiempo para comprar de Hex y hacer los stakes, porque cada día más, el shares un poquito más caro. Ok, tú podrías dar más información sobre los shares. Por ejemplo, esta cantidad, pues, yo sé, y te lo dice acá, reduces as others, start the new stakes, y también se incrementan, ¿me entiendes? A medida que otros terminan sus stakes. Pero podrías hablar un poco más de los shares y cómo es que funciona. Los shares están lo más importante de Hex, más, más importante de Hex. ¿Sabes? Los shares, los shares. Entonces, si tienes Hex, yo te recomiendo para hacer unos stakes, porque eso, más adelante, en el futuro, los shares es eso. Eso es qué quieres, los shares. Ok, por ejemplo, en cada stake que tú haces, ves acá yo tengo este que es de medio millón de Hex, que de hecho se termina en un día. Un día. Sí, entonces, estos shares es lo que tú estás hablando, ¿no? Sí, sí, claro, claro, esos shares. Ok, entonces, esto es lo que cambia y eso también hace, ¿me entiendes? Es que esos stakes solo es para como una semana, ¿sí? Sí, 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 es que quieres los shares para mucho más adelante, para mucho más tiempo en el futuro. Got you. Ok, so, yeah. Dime más, dime más, no te voy a interrumpir. Y también, you know, después del big payday, eso es cuando la gente piensa que los shares van a, you know, como, like, subir muchísimo rápido. Entonces, antes del big payday, es muy importante para hacer tus stakes antes del big payday, porque después de eso, más adelante, en el futuro, los shares van a subir. Van a subir de precio. Mucho. Ok, ¿qué estrategia también tú tienes, me entiendes, en cuanto a lo que es los stakes que tú estás haciendo? ¿Los tienes por un mes, por un año? ¿Cómo los tienes? Yo tengo cuatro stakes cada mes, cada mes para 15 años. Y, you know, para la gente, you know, yo recomiendo para la gente algo como, you know, cada mes, es como, like, you know, un mes, si quieres, you know, cada mes, cada mes para, si quieres, 5 años, 10, 10 años, 15 años, o dos veces. O, you know, es mejor para hacer los stakes en como, like, layers, you know, poco, poco, mes, 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 mes. Y más, 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 más tiempo es mejor, más tiempo es mejor. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Un ejemplo para los que vienen empezando, ¿me entiendes? Y la importancia de lo que Ryan está diciendo, el tiempo y ponerlos después de lo que es el big payday. Mira acá en este ejemplo que te voy a dar. Yo tengo 10,000 stakes. Hex, perdón. Si lo pongo por un día nada más, si tú ves, el bono que recibo acá literal es nada. En este lado tú puedes ver lo que se incrementa. No es ni un Hex por un día. Pero si yo agrego, ¿me entiendes? Otro día, ¿ves? Por 10 días, ya estos mismos 10 me estarían dando 49 Hex. Pues eso es más. O sea, eso es algo por lo que son 10 días. Pero a medida que yo sigo incrementando esa cantidad, tú puedes ver. Mucho más. Mucho más, correcto. Y aquí serían 554, ¿ves? Ahora, si pasamos. Yo aún con este ejemplo no paso, ¿me entiendes? De lo que es el big payday. Ah, sí, 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 por eso. Vamos a ver por 365 días. Vamos a ponerlo por un año. Mira esto. Estos mismos 10,000 Hex en un año subirían más. Por el big payday, acá abajo. Sí, sí, eso. Eso es tu bonus de big payday. Ahora, este día está expectando como 21,000 Hex. Pero, pero está, you know, arriba cuando dice effective Hex. Eso no es el Hex que ellos van a darte, no. Eso es como staking power. Es como estás, estás, vas a hacer un stake como tienes 2,000 Hex. Oh, gotcha. Pero, you know, es como staking power. So, entonces, cuando haces un stake más larga, tu effective Hex es más y es como estás haciendo un stake con más Hex. So, tienes más poder en tu Hex. Y, you know, chévere. Ahora, es esto que vemos acá de share rate. Esto en este momento, o sea, yo puedo borrar esto, pero eso no cambia. No, esto se mantiene. ¿Ves? Share rate. Sí. Danos un poco más de info sobre esto. Entonces, si vayas a Hexinfo.io Hexinfo.io Eso, eso. Y bajar un poco. Más acá. Sí, más, más, más. Adoption amplifier. Ah, yeah, eso. Eso. Eso es el gráfico de los shares. El precio, el precio de shares. Entonces, you know, es, you know, cada día es, you know, subiendo un poquito más, más caro. Pero más adelante va a subir más, más, más rápido también. Como, you know, más. So, you know, ahora está subiendo poco, poco, pero más adelante, más, más rápido, rápido. Como, you know, so estamos muy, muy temprano. Muy temprano. Correcto. Y esta es la predicción, ¿me entiendes?, del precio. Y si tú puedes ver también, o sea, se ha mantenido. En sí, incluso ha sido un poco más alta casi, tú puedes ver en esa área. A veces sí. A veces sí. Entonces, pues, se ha mantenido. Y esta es la proyección que tenemos hasta lo que es el día del Big Pay Day. Ahora, Tito, aquí tiene otra pregunta o comentario. Mira. Muchas piensan. Dale, go ahead. Sí, pero, sí, yo también escucho mucho de eso, pero, again, otra vez, nadie sabe. Correcto. Y, you know, a veces cuando mucha gente está diciendo algo que, ah, sí, eso va, 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 you know, usualmente hace, you know, otro. Lo opuesto, lo contrario. Yeah. That's crazy. You know, so, por eso tienes que, tienes que pensar para tú mismo. You know, just think. Y, you know, tal vez sí, el precio va a bajar después del Big Pay Day. Pero, tal vez no, porque después del Big Pay Day, yo estoy seguro el precio de shares van a subir. Entonces, you know. Sí, o sea, en la gráfica que vemos acá, ¿me entiendes? Sí, pero después de esa línea verde, después de eso, yo estuve viendo muchos videos de Richard Hart, you know, hablando de eso, y después de ese día, él dijo que hay precios de inputs, price inputs, y, you know, eso van a hacer el precio de shares para subir mucho. Mucho más. Sí, so, sí, so, entonces, después de eso, you know, no sé, so. Bueno, tendremos que esperar, ¿me entiendes? Pero, la verdad, el proyecto en sí vale la pena, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Sí, sí, porque eso fue lo que yo vi desde un principio, o sea, Richard Hart, ¿me entiendes? Yo no había escuchado nunca de él, y en Library fue donde yo descubrí Hex. Ah, Library. Sí, en Library, alguien hablando de Hex Max, de Hex 2, y esto, ¿qué es esto de Hex? Entonces, me vine a YouTube a buscar sobre Hex en sí. Sí, claro. ¿Cómo llegan todo esto? Esos son dApps. Es como juegos, you know, es, you know, puedes, you know, hacer, you know, un poco, 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 pero yo estaba jugando los dApps como Pyra, Pyra Bank y también Tuken Air, you know, Tuken Air. Pero, ahora, no estoy jugando esos y ya, no, pero solo estoy en uno, se llama Hexi. Ok, sí, yo estoy también, pero en este momento, pues, creo que están en proceso de migración o transición a lo que es la versión 2, ¿no? Así que, pues, nos toca esperar. Sí, claro. Si algunos de nosotros estamos, ¿me entiendes?, en lo que es Hexi también, así que, pues, sí, creo que dijeron algo hasta para lo que es, y déjame abrir la página acá, ¿dijeron algo para lo que es el miércoles de la próxima semana? Sí, 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 pero también yo, yo escucho hoy que tal vez un poco más tarde, como jueves o viernes, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Ok, bueno, pues, tenemos que experimentar, porque yo pasé estos 2,000 y luego en ese proceso estaba de lo que recibo en comisión, pues, lo estaba pasando o en intereses, pasando a esto de nuevo, a lo que tengo acá en Hexon. Pero, pues, ahí se quedó, ¿me entiendes?, ya no pude pasar estos, entonces, en el grupo de Telegram fue cuando vi que, pues, estaban, estaban ya en el proceso de pasar a lo que es la versión 2. Así que, pues, toca esperar, toca esperar. Sí, entonces, solo estoy en Hexi, solo, you know, solo estoy en Hexi ahora y, you know, pero estoy feliz con Hexi ahora, estoy feliz con eso. Chévere, te digo, esta es una de las cosas que en un comentario que escribí en Hexologist, esto, man, porque muchas personas, muchas personas, muchas personas, ¿me entiendes?, tienen acceso a sus tokens a través del celular. Y si tú intentas, ¿me entiendes?, tener acceso a lo que es Hex.win en el celular, ya sea en Metamask o en Trust Wallet, no te va a dejar hacerlo. Por alguna razón no tienes acceso, entonces, esta aplicación solventa eso. Es que con Hexologist, él no, 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 no le gusta hablar de, sobre cosas como estas, como en Dapps, o Hexi, o Tukin, o nada, solo el Hex. Solo Hex. Eso he visto. Solo Hex, solo Hex, pero, you know, está bien, está bien. Está bien. Está bien. Sí. La mayoría de nosotros, pues, aquí nosotros, nosotros exploramos, ¿me entiendes? Claro, 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 y también hay muchas nuevas, hay muchas nuevas como, like, Hex, Hex, 2T, y Hex, es como, like, muchos, pero yo estoy, you know, solo estoy en Hexi y ya. Mira, la pregunta que dice Daniel, ¿de trading se trata, no en sí, no, trading directamente? Porque tú puedes hacer lo que es el staking. Staking no tiene nada que ver con trading. Te dejo agregar más a esto. Yeah, no. Yeah, you know, trading es muy, like, difícil y también trading tiene mucho, like, riesgo. Es como, you know, trading, no, es, es, no, you know, para mí no estoy haciendo trading porque es, es, difícil, difícil. Correcto. Complicado. Ahí hay un riesgo, ¿me entiendes? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque, o sea, tú puedes quedarte atrapado o quieres, yo en esto prefiero irme a largo plazo. Yo entré en lo que es Bitcoin en el 2017, cuando estaba a $1,200 dólares. Y yo estoy, o sea, experimentando lo mismo con Hex, porque con Bitcoin, digamos, $1,200 estaba acá. O sea, tú sabes ver a Bitcoin subir hasta los $20,000, es literal la misma gráfica. Sí, eso es loco, man. Lo mismo. Entonces, eso, pues, me trajo otra satisfacción de sentirme vivo de nuevo en lo que es el mundo cripto. Ah, igual con, con Ethereum. Yo compré Ether cuando estaba a $18 dólares. ¿En serio? ¿En serio? Sí, cuando recién lo agregaron a Coinbase. Wow. Digo, ¿qué es esto de Ethereum, oye? Entonces, compré varios, varios coins, varios tokens. Y los terminé vendiendo a, a casi a $1,000 dólares cada uno. Wow. Entonces, ahí fue un buen margen de ganancia y ves ahora cuánto está. O sea, entonces, pues, yo veo esto exactamente lo mismo, ¿me entiendes? Porque la aceptación que tiene de la gente, o sea, somos mucha gente que le agrada este proyecto. Entonces, eso, eso, pues, lo hace, lo hace estable comparado, pues, con otros proyectos. Sí, claro, sí, estoy muy, like, emocionado para, you know, para Hex más adelante y todo, you know, estoy como just estudiando todo. Y sí, el precio subió bastante y toda la gente está muchísimo feliz, todo como, yeah, let's go. So, sí, es, 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 es como Ethereum, es como Bitcoin, you know. En, en el 2017, exactamente lo mismo, pero ahora en el 2020. Algo que también, este es el exchange normal que ya conocemos, pero este otro, man, lo estaba experimentando. No sé si tú lo sabes. ¿Qué es eso, no? Uniswap, Uniswap X. Sí. ¿Qué es eso? Es otro exchange, pero te deja aquí, tú, setear el precio. Tú puedes venir a lo que es HexX, ves, that win, así como lo ves acá. HexX, punto win. Yeah, y te va a traer acá. ¿Ves? Y aquí, pues, tú puedes, ¿me entiendes?, poner la cantidad. Un ejemplo, si yo quiero que llegue, puedes hacerlo así por un, si tú ves acá, por un ETH. Recibes en este momento, y déjame hacer la prueba con el otro exchange, con este, setenta y tres mil, ves, es literal la misma cantidad. Entonces, tú puedes cambiarlo, por ejemplo, vamos a poner 1.5 para hacer la demostración. Si yo pongo acá a que la orden se ejecute cuando llegue a los setenta y cinco mil, pues ves, recibiría mucho más. Lo puedes hacer así, o también tú puedes cambiar acá, ¿me entiendes?, estaba experimentando en eso, a qué precio en ETH tú lo quieres comprar. Por ejemplo, yo lo quiero cambiar aquí a cero para cuando baje a eso. Y si tú ves, la cantidad, pues también aquí cambia. Y eso es, en un video del Hexologist lo vi, man, y nunca me acordé del nombre. Entonces, se lo pedí de nuevo, hey, man, ¿tú te acuerdas de esto que mencionaste en un video? Entonces, eso se llama UniswapX.io. Sí, y te digo, si quieres que te traiga directo a Hex, pues vea lo que es HexX. 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 Y ya te trae. Entonces, está súper chévere. Wow. A mí me encantó. Ahora, tengo que probarlo todavía porque no he hecho ninguna transacción aquí todavía. Entonces, voy a experimentar, voy a poner algunas órdenes pequeñas, ¿me entiendes? Para ver de qué forma se comporta. Sí, claro, claro. Pero, entonces, ¿tú eres de dónde? Yo estoy, ¿de qué país me preguntas? Sí, sí. Soy de Honduras y vivo en este momento estoy en lo que es Carolina del Norte. Pero siempre paso saltando el estado de Carolina del Norte o Carolina del Sur. Ah, ok, está bien, está bien. Yeah, porque yo viví en Colombia hace dos años allá. Ok. En Colombia y, you know, estuve enseñando inglés allá. Oh, qué chévere. Y también ahora estuve, estaba en México un poco, pero ya estoy en los Estados Unidos. Y, you know, todo, todo es loco, man, todo es loco. Sí. Todo es loco, man. Pero Colombia, yo no he estado en Colombia, pero sé que es un país chévere. Y muchas de las personas, ¿me entiendes? Son de acá, de los que me siguen, son de, ajá, al canal. Vamos a ver otro comentario de Néstor. Estoy un poco confundido. Yo puse 4,000 eggs en stake. Los puse a dos días después del big payday. Recibe aproximadamente 8,000 eggs. Así funciona, a ver. Así funciona esa forma de stake hasta el big payday. Néstor, en lo que yo tengo, yo he visto también lo mismo, ¿me entiendes? O sea, la cantidad que tengo para después del big payday, dependiendo de la cantidad que sea, ¿me entiendes? Después se duplica. Por ejemplo, este, ¿ves? Son 10,000 y no está para un día después del big payday, sino para varios días después. Entonces, mira este. Por ejemplo, creo que este es para 4, no, este es para este año, de hecho. 20, 20. Sí, pero ves, son 10,000. En total, pues serían los 20,000. Pero este que está acá, que es a más corto plazo, de hecho, son 19,000. ¿Ves? O no, están casi para las mismas fechas. 3,54 o 3,56. ¿Ves? Entonces, cambia un poco. Pero no sé si a eso es a lo que te refieres. Dice Cider Eyes, no se puede ver. A ver, dame más info, brother. No se pueden ver. ¿Tú puedes ver bien? What's going on, guys? Buenas tardes, compañeros de Johnny's canal. De canal de Johnny. Estamos aquí, you know, hablando de Hex y Uniswap y Shares. Bienvenidos a todo. Bienvenido. Todo bien. Sigue, 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 brother. Todo bien, todo bien. Y, you know, ustedes están en México, Colombia. Yo espero que pueda regresar a Colombia en septiembre, porque en septiembre ellos van a abrir los vuelos. Entonces, estoy esperando para eso. Colombia, y también me gustaría conocer, you know, diferentes países en Sudamérica, como Ecuador, Perú. No sé si algunos de ustedes están de allá. Pero, sí, you know, este canal es para todo de español. Toda la gente, el más popular canal para español de Hex, de cripto, de blockchain, de Ethereum, de DeFi, decentralized finance. Y, ¿en qué, en qué, en parte de México estuve? Yo estaba en una ciudad que se llama Monterrey, México. Estaba allá para como un mes allá. Pero, you know, estoy esperando para irme a, you know, Sudamérica, you know, pronto. Pero, a Chile, Chile, Argentina. Ah, está bien. Ajá. Ecuador. Está bien. Sí. Oye, no te digo, somos un grupo, un equipo bien, bien diversificado, brother. Somos bastantes países. Aquí, o sea, me sorprende la cantidad desde, o sea, personas acá en Estados Unidos hasta Argentina, la Patagonia, yo creo. Y también de, por ejemplo, Cripto Lunático, hay un, es quien se conecta, oye, a esta hora. Por lo general, siempre está. Y él está en España. Creo. Espero no te haberte cambiado de país. Pero en España, son las 3 de la mañana. 4 de la mañana de esos 10. ¿En serio? Ajá. Y él está conectado todo el tiempo, man. Entonces, es increíble. Es increíble, es increíble, tú digo. Sí, pero es que la gente de España, ellos hablan un poco diferente. Sí. Es, you know, español, pero español un poquito diferente. You know, es como, ¿qué estás hablando? Sí, el acento. Pasa lo mismo, ¿me entiendes? También con lo que es, Argentina tiene un acento diferente. Bueno, México también tiene su acento diferente. Acá, al llegar a Estados Unidos, todos los que somos de diferentes países, creo que después de cierto tiempo venimos adaptando una mezcla de todo. Porque personas que son de Honduras, que vienen recién llegando acá o que me conocen o no me han visto por mucho tiempo, dicen, tu acento ya no es hondureño para nada. Sí, es que tu acento para mí no es de Honduras. Yo pensé que tú eres de, you know, algo en Sudamérica, Colombia o, like, Ecuador. No sé, pero, ¿Honduras? No, wow, ok, ok. Dame el link de tu canal, o de hecho, déjalo, busco acá. Voy a pegar el link de tu canal. Let me see. O si quieres, pégalo tú también. Yeah, let me see here. This one here. Let's see here, YouTube. And mi canal S. Let me see here. I got it here, bro. You got it? This one. Deja ver que sea el mismo, pero es este, si más no me equivoco. Yo creo que tú no tienes, tú no has customizado el, 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 el link de tu canal todavía. ¿Cómo? ¿Mio? Ajá, por ejemplo, el mío yo lo customicé a que diga YouTube.com slash despide tu jefe. Ah, sí, es que mío es bit.ly. Ok. Bit.ly slash Ryan YouTube. Got you. Yeah, eso, 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 eso. Mira lo que dice Tito. Acá somos los que hablamos de español. 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 You know, voy a, voy a, voy a pegar el link de este en el telegram real quick. Let me just see. Let's see here. This one here. También, oye. Bueno, tenemos el canal, un canal en telegram, en español. Y también tenemos otro que es el de despide tu jefe en español también, por si quieres entrar allá también. De hecho, lo voy a pegar. Yeah, yeah. Es que a veces estoy, 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 estoy en eso. Let me see. Hex, hex, S-E-P, S-E-P. Let's see here. I'm going to do this in hex. Hex SP, sí. Hex SP. Or hex Spanish. All right. Mientras tú haces eso, déjame gustar aquí otro, a ver. Bueno, ya, 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 pegar. El, el link, el enlace en hex. El hex telegram y también el hex Spanish. Nice. So, para, para la gente, para la gente, para ver. Pero es que mucha gente, mucha gente en hex, ellos hablan solo inglés. La mayoría. La mayoría. Sí. Compartirnos algo en español, algún descubrimiento que hayas hecho, pues, hey, vente. Yo estoy acá, pues, todos los días, por lo general. Así que cuando te digo, estás libre, pues, hey, nada más pídeme el link y de una sola vez tienes las puertas abiertas, bro. Sí, 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 man, claro, claro. Y, 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 y también, you know, yo también estoy, you know, quiero hacer, you know, cada día, cada día un, un, un video, pero es, you know, gotta just, es, 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 es duro, duro. Sí, 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 cada día. En otro, hoy. You know, es, se llama Black Sheep. Ajá. No, no sé si, si sabes que. No, no, no todavía. Primera vez te lo escucho. Es, estuve en, ah, un live stream con él. Ajá. So, you know, it's just like. Todo sobre hex, me imagino, ¿no? Yeah, hex. Todo, todo, eso es lo que he visto en la comunidad, ah, de habla inglesa, man. Es exagerado la unidad que hay. Por ejemplo, ese live stream que hicieron de, ah, 24 horas. Bueno, tú estuviste ahí también. Esto, esto fue lo, lo, loquísimo. No, man, ahí fue donde yo te vi, man. O sea, exagerado. 24 horas. Loquísimo eso. Sí. Sí, sin parar, sin parar, man. Sin parar, nada. Ajá. Y, 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 todo el tiempo, él, él fue, él estuvo como, feliz, como, ay, 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 todo el tiempo. Pero, man, yo, yo, ese día dormí dos horas nada más. Dos horas, o sea, pegado ahí, absorbiendo información también, porque todo lo que se compartió, man, exagerado. Buenísimo, buenísimo. Sí, man, eso fue loquísimo. 24 horas. Jesús Espinosa, veo que acaba de compartir. Mira, este es otro, Ryan, por si aún no lo estás haciendo. Esta es otra cosa que nosotros, ah, y déjame compartir pantalla de nuevo. O, de hecho, sí, ya la estoy compartiendo. Jesús. Déjame sacar este de acá de nuevo. Y me voy a venir, ah, porque Jesús veo que acaba de compartir lo que es esto de WebTalk. Ah, WebTalk es otra plataforma que nosotros usamos, ah, pues, para, compartir, porque también te permite ganar dinero extra. Dinero extra en sí. Es similar a Facebook, pero aquí compartimos, pues, sobre Hex también, ¿ves? Aquí en vivo con Johnny Aguilar, veo que acabas de compartirlo. Te digo, y por dar likes, por comentarios, por hacer shares y todo, pues, nos dan puntos y esos puntos al final del día, pues, se vienen convirtiendo en lo que es dólares. ¿Entiendes? La forma en que recibes puntos, pues, es haciendo similar lo que haces en Facebook. ¿Ves? Your Activity. Esto es lo que te da puntos. Entonces, esto se llama WebTalk. Yes. WebTalk. Ajá. Bueno, está bien. Sí, te digo, entonces, aquí es donde muchos de nosotros, pues, venimos a compartir. Mucha gente. Sí, te digo, estamos bastante activos aquí también. Entonces, otra comunidad es chévere. Y, pues, puedes crecer tu red también, que esa es otra de las ventajas. Entonces, por si no estás, pues, si gustas unirte también acá a nosotros en esta locura de andar de plataforma en plataforma, pues, hazlo. ¿Tú tienes también tu canal en Library o no tienes? Sí, sí, tengo, pero es que solo tengo, like, poca gente allá. Poca gente y es como, para mí es como complicado. Claro, you know, un poco más complicado porque tengo que hacer más tiempo para, like, subir los videos y, pero, you know, pero Library es mejor que YouTube. Sí. Mucho mejor, mucho mejor, pero más gente usa YouTube ahora. Sí, es bastante la cantidad de personas, ¿me entiendes?, que utilizan YouTube. Y déjame abrir Library, porque yo tengo también, me gusta regalar, hacer sorteos. Entonces, cuando lleguemos a los 2,000 suscriptores en lo que es Library, pues, voy a regalar 2 millones de World. Es otro token que. Eso es tú. Ah, wow, sí, yeah. Ok, entonces, vamos para arriba. Vamos bien, vamos bien. Vamos arriba. Ahora, algo que tú puedes hacer, Ryan, si no lo has hecho aún, es sincronizar. Sí, eso, eso, yeah, es que ya hice eso, esa semana, esa semana, esa semana, esa semana. Pues, entonces, todos los videos, ¿me entiendes?, pues, se suben automáticos. Todos. Entonces, es mucho mejor. Te digo, siempre busco plataformas que también beneficien a las personas que nos están viendo, ¿me entiendes? Por ejemplo, en YouTube yo no tengo anuncios porque detesto los anuncios, al menos que me paguen, ¿me entiendes? Entonces, si me pagan, pues, hey, yo los utilizo, pero no tengo anuncios en YouTube por lo mismo, para no, pues, entretener o distraer a la persona cuando alguien está viendo un video. Yeah. Sí. Así que, déjame ver, tal vez hay alguna otra pregunta, ¿cómo está mi gente? Mi gente, dice, ah. Paola Gutiérrez está aquí también. Paola Gutiérrez, ¿dónde está? Paola. ¿Cómo está, Paola? Buenas tardes. Cuatro horas de trabajo, dice Paola. Wow. Déjame ver, yo creo que, sí, oye, deberíamos de hacer eso, ¿te atreves a hacer veinticuatro horas? ¿Lo hacemos? Veinticuatro horas. Necesitaría, necesitamos más personas, oye, en español. Sí, en español, man. Para poder hacerlo. Entonces, para español, podemos hacer uno para como cuatro horas, seis horas, doce horas. Correcto. Todo el día. Todo el día, todo el día, lo podemos hacer. Así que lo vamos a programar. Podría mostrar la, mira, acá. Podrían mostrar la gráfica de Hex, please. Bueno. Bueno, pues ya está. Sí, sí. Ya está. Vamos a irnos a un poco más de, vamos a una hora, a ver qué encontramos aquí. Man, esto, cuando no quiere pasar, oye, de cierto, por ejemplo, tú lo ves acá. Ya, llegamos acá, para abajo de nuevo, otra vez, otro intento. Y ahí, pues ya tú ves, ¿no? Ya luego, pues eso viene para abajo. Y aquí has visto. Bajando. Bajando, man. Sigue. Sigue, sigue, sigue. Así que lo más seguro es que toquemos. Ya sabes, si llegamos acá, yo, de nuevo, a 0032, yo creo que nos vamos a venir un poco más abajo. Sí, un poco más. Un poquito más, tal vez. Sí. Y Paula dijo, es necesario en español, hay pocos videos en ese idioma. Sí, claro. Cierto. Cierto eso. Cierto. Paula, ¿cuánto tiempo tú tienes en lo que es el mundo de las criptomonedas? O en, o en, de saber de Hex, o qué, qué otras plataformas tú también, este, trabajas o, o, o estás? Porque es primera vez que te veo por acá, así que, pues, es, es bueno, oye. Sí. Sí. Que más, más mujeres se vengan uniendo, oye. Porque si te das cuenta, en el mundo cripto, en el mundo cripto son bien pocas las mujeres que están. Pero las mujeres que le entran, oye, son súper listas. Súper listas. Sí. Así que. Inteligentes. Muy inteligentes. Muchísimo. Chévere. Ok. Deja ver si hay algún nuevo comentario. Mira. Sí, buena idea. 24 horas con varias personas. Tito. Vamos, vamos. Tito tiene mucho conocimiento, brother. Yo estoy con Tito a que se, que se anime, oye, a que entre un día a un, a un live stream. 24 horas, vamos. O, o que por lo menos, ¿me entiendes? El, nos comparten audio, pero aún así todavía no quiere. Así que, Tito, si quieres 24 horas, vas a tener que anotarte, brother, y compartir con nosotros también. Ah, a ver, mira. Brian, mira, ahí te ganó. Chévere, brother. Chévere, chévere. Sí. Así que me alegra. Pues ya tú sabes, hay que comprar Hex ahora. Para mí, todo el tiempo es bueno. Sí, todo lo da tiempo, todo lo da tiempo. Sí, yo me, me puse la meta, brother, de seguir acumulando y comprando lo más que pudiera antes de que llegara a un centavo. O sea, te digo, yo cambié aquí, entrando aquí, compré ese medio millón de Hex, que fueron 300 dólares. ¿Me entiendes? No fue, no fue nada. Y luego, me, me rascaba, ¿por qué no compré más? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Me entiendes? Así que, pues, ya por acá compré otro, otro poco, ¿me entiendes? Antes, y cuando vi que esto ya no iba a superar, yo dije, esta cosa, lo más seguro es que así como va, pueda que llegue a un centavo. Yeah, y, 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 y para mí, cuando yo, cuando yo vi Hex, you know, yo estuve comprando, yo, yo compré Hex, you know, yo compré con todo mi, con todo, con todo, con todo, con todo. Con todo, man, con todo, man, con todo, man, todo, todo in, todo in. All in. Yo nunca había escuchado hablar de Richard Hart, no había escuchado. Te digo, entonces, voy a probar, y lo que yo hice aquí, man, en esta parte de acá, fue, o sea, cambiar algunos tokens, por ejemplo, tenía VAT, tenía un poco de ETH, tenía un poco de Bitcoin también, pero no tenía los private keys, entre otros tokens. Nexo fue otra que también cambié, y los pasé a Hex. Te digo, y luego, man, arrepentido de no haber comprado más, pero, pues, te digo, antes, antes de que llegue a un centavo, yo sigo comprando y acumulando más. Cuando estaba aquí, o sea, arrepentido de no haber comprado cuando estaba acá. Entonces, ahora, lo que dice, lo que dice, flema roja 11. Claro, claro. Sí, porque ves, o sea, del precio que estuvo antes, acá, es un buen discount. Así que vale la pena comprar más. Buen discount, ahora. Mira lo que dice Nicolás, vamos a estar apoyando las 24 horas. Vamos. Así que vamos a programar eso, tiene que ser un fin de semana para nosotros, oye. Entonces, hoy estamos en junio, podemos hacer eso, ¿cuándo? Antes, para lo del Big Pay Day. Antes, pero, 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 pero es que también vamos a hacer, vamos a hacer una fiesta en Miami para eso. Habla, man, yo no sabía eso. Sí, 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 estuvimos hablando con Hexologist y toda la gente en Hex y vamos a tener una fiesta en Miami en noviembre, 19 o algo así. Y también hay un Telegram canal, se llama T.me slash Hex Miami. So, you know, entonces, si ustedes quieren ir, you know, let's go, vamos. Y también en Miami, toda la gente habla en español. So, perfecto, ya. Así que chévere. ¿Cuándo, cuándo es lo que es el Big Pay Day, dices, o cuándo va a ser la fiesta? Más o menos es noviembre 19. Noviembre 19, ok. Déjame escalar por acá lo que es el calendario. Vamos a ver, noviembre 19, estamos hablando de agosto, septiembre, octubre, noviembre 19, ok. Estamos hablando de este día, un jueves. Yeah, fiesta, fiesta day, Big Pay Day. Big Pay Day. Así que ya saben, oye, si pueden venir y estar en Miami. Miami, let's go, vamos. Yo me apunto, yo me apunto, voy a estar allá. Así que, ¿quién es más? Creo que Edwin también, Cider Eyes, puedes estar allá también, y la mayoría, ¿me entiendes? Fiesta en Miami. Claro. Tienes que escribir, fiesta en Miami, ¡excelente! Let's go. Chévere. Vamos. Fiesta en Miami, vamos. Así que, pues, ya sabes, qué miedo. Chévere, oye. Pues, está bien. Pues, bueno, ya saben, ya tenemos más noticias todavía, Ryan. La verdad que me ha encantado, brother, tenerte acá. ¿Qué hora es nueve? Man, este tiempo vuela aquí. Siempre rápido, una hora, así, mira, todo el tiempo. Rápido, man, rápido, sí, man. Pero, entonces, podemos hacer, you know, videos cada, you know, maybe cada vez, cada dos semanas, o dos veces cada mes, algo así, you know. Sí, claro. Te digo, cuando estés libre, yo por lo general estoy a las ocho de la noche. ¿En qué estado tú estás? Ohio, Ohio. Ohio, ok. ¿Qué hora tienes tú en este momento? Para mí son las nueve y cero seis. Sí, eso, eso. ¿La misma hora? Sí, misma. Ok, chévere. Yeah, está bien, man. Ok, bueno, pues, vamos a hacer eso, oye. Pues, yo creo que voy a pasar a retirarme ya, mi gente, ¿en qué hotel? Mira. Sí, es que ahora estamos, you know, esperando un poco, pensando, porque, you know, todo lo que está pasando en el mundo, you know. So, vamos a esperar si hay más vuelos abiertos y todo, pero, you know, estamos, vamos a esperar un poco, pero, you know, vamos a saber más, más, más cuando estamos más cerca a esa fecha. A esa fecha, correcto. A esa fecha, correcto. Chévere. Bueno, pues, entonces, vamos a seguir esperando, pero vamos a seguir también en contacto y manteniendonos informados, oye. Así que, pues, tú eres, literal, nuestra fuente al mundo inglés, oye, para traerla para acá. Sí, sí, claro, y, you know, este, este canal es muy importante, you know, like, esta cosa, Hex, en español, porque no hay nadie, no hay nadie hablando de este en, en español. Y, you know, hay mucha gente en español que quieren aprender y quieren saber más cosas sobre Hex. Entonces, tu canal es muy, muy importante, muy, muy importante, so, you know, voy a, voy a, voy a ayudarte, tal vez, una vez cada mes, o dos veces cada mes, podemos hacer un live stream con, you know, todos. Y también, más adelante, podemos hacer uno de 24 horas. Eso es going to be loco, man, loco. Crazy. La verdad, pues, mira. Crazy. Dice, Tito, gracias, Ryan, te esperamos más días. Bueno, bueno. La verdad. Dice, Néstor, sería muy bueno que Ryan, en el próximo live, si puedes, se traiga todos los. De la semana. Sí, yeah, y también, y también, si, si, you know, si escucho algo que es muy importante de Hex, you know, puedo decir a ustedes en español, you know, porque yo estoy viendo todos los días que están diciendo, toda la gente que están haciendo, porque este, you know, cada día tienes que investigar todo. Porque, you know, todo está cambiando rápido, como muchas cosas. Entonces, yo estoy cada día esperando, haciendo investigación sobre todo. So, entonces, cuando yo escucho algo que es muy, muy importante, you know, puedo, you know, aquí. Chévere. Dice, Paola, esperamos ese de 24 horas. Hey, Paola. Por lo visto, nos estamos comprometiendo, oye. Así que, pues, ya sabes, nos vamos. Así que, chévere. Déjame ver si perdí algún comentario por acá arriba. No, yo creo que estamos bien. Estamos bien, estamos bien. So, bueno, man, yeah, entonces, yeah, eso fue genial, man, eso fue genial. Y hablamos así, you know, muy, 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 muy pronto, muy pronto. Este, como así, like this. Chévere, chévere, la verdad me encantaría. Y así que, pues, ya saben, si no siguen a Ryan todavía, pues, vayan a checar su canal, ¿me entiendes? Regístrense todos los canales de Telegram también sobre Hex. Y, pues, igual, si no te has suscrito a mi canal, pues, hazlo, activa las notificaciones igual todo el tiempo para que, pues, tengas información todos los días sobre lo que es Hex, pero también información nueva cuando Ryan regrese con nosotros. Así que, mi gente, ahora sí, me despido. Cuídense. Ryan, un millón de gracias, brother, por haber venido. Y ya nos estamos viendo en el live stream de mañana. Chao, chao. Bueno, hasta luego, chao.